Bien, vamos a abordar, vamos a tocar a lo que nos atrapa a los seres humanos y ha marcado la historia cotidiana y es la serendipia. Y todos dirán, ¿qué es esto de la serendipia? Pues bueno, la serendipia es lo que hoy ha matizado la Coca-Cola, el Viagra, el Rayotex y es así que alguien estaba estudiando un medicamento para el dolor de estómago y le puso agua carbonada y resulta que nació la famosa Coca-Cola. Entonces alguien igual estaba ahí trabajando un cultivo de hongos y se da cuenta que hay una reacción positiva y entonces Fleming dice, miren, esto cura. Y es así que nace la penicilina. Un físico estaba trabajando en un tubo promoviendo rayos para tratar de optimizar la energía y o descubre y dice, mira, esto puede traspasar la piel y es así que nacen los rayos X. Y aquí nos podemos ir caminando con todos esos descubrimientos que al buen español yucateco diríamos y esto es lo que llamamos que es la serendipia. La serendipia sigue marcando nuestra vida, la sigue estructurando, pero hay cosas que los yucatecos y los mexicanos parece ser que rayan con, son casualidades y ahí te va. Hay 25 mil aproximadamente objetos que se ha topado el 3 de mayo en su quehacer. Voy a ver, mira, reportados por Lina, 25 mil entre vasijas, cuerpos humanos, se han encontrado edificios, bueno, se han encontrado hasta una canoa, ¿ok? En un cenote. Y dime a aquellos que no se han reportado. Esto igual le podemos llamar serendipia o le estamos llamando un transitar de un proyecto que se hace porque se hace. La serendipia la abona al bienestar humano, ¿ok? El 3 maya igual busca lo mismo, pero parece ser que está teniendo un alto costo cultural. Aquí la reflexión que yo quiero hacer es el punto que se llama planeación. Y fíjate que la naturaleza nos planea. Como a veces cuando un bebé recién nacido hasta los año y medio que ríe, todo el cuidador, la mamá, el tío, el amigo y el bebé o la vez y se ríe. Dice, mira, mira, le caí bien, me está riendo. Ay, pobre de nosotros. Esto no es una rica social. Es una rica condicionada en el cerebro. Y es el primer daño para el lenguaje. Imagínate, tenemos programado neurológicamente esto, que es la risa o la sonrisa de un bebé que no lo hace porque lo cayó bien. Lo hace porque neurológicamente tenemos programado un qué hacer para ver su vida en la vida. Entonces, esto nos habla de planeación. Pero si nos vamos a los mayas, podemos recordar a las cabañuelas. Nuestros pasados agarraban un chacá y le ponían 12 pedazos de sal. Y iban viendo cómo se iba derritiendo cada día de enero. Y iban estudiando y, de acuerdo cómo se derritía el grano de sal, iban a predecir qué iba a pasar con la naturaleza. Esto se llama planeación. Y todos estarán diciendo, esto no es un programa de historia, esto es un programa o es un espacio de salud mental. Pues fíjate que dentro de la salud mental está la planeación. Si a un niño no le ayudamos a tener consenso, no le ayudamos a estructurar, no le enseñamos a aprender a ganar las cosas, o sea, le estamos enseñando a planear su vida, pues corremos el riesgo de que decir cosas en la vida. Pero esto no quiere decir que lo haya planeado, ni tampoco quiere decir que sea positivo para su vida. Todos aquellos que nos están escuchando en su casa, en la oficina, en el carro, en el Uber, en el Baidén, donde nos estén escuchando en el taller, yo les voy a dar una reflexión última para que hagan una estaliz de conciencia contigo y con los demás que están planeando su vida. Hay algo que se llama la ventana de Yohari, y van las siguientes preguntas. ¿Qué sé de mí? ¿Qué los demás saben de mí? ¿Qué los demás ignoran de mí? Pero yo lo sé. Y por último, ¿qué cosas ni yo mismo sé de mí? Son cuatro puntos que yo tengo que reflexionar. ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué las personas saben de mí? ¿Qué cosas se ven las personas de mí? Yo no alcanzo a verlo. ¿Y qué cosas totalmente ignoro? Aquí, para tener una salud mental y una saludable conciencia, es importante que no nos sorprenda la serendicia. Que nosotros podamos saber de nosotros para planear una vida saludable. Un abrazo y que tengan bonita tarde. Saludos igualmente, doctor Paulino. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.